¿La pandemia ha afectado mucho a la actividad de la asociación, a la vida vecinal? Hola, buenas. Pues a las dos cosas. La asociación cuesta mucho, en tiempos normales, cuando vivíamos normalmente, juntarse, reunir, hacer actos sociales y directamente ya las relaciones sociales han sido cortadas de raíz, con lo cual antes valía cualquier excusa, pero ahora tenemos la excusa mayor. La vida del barrio se ha visto afectada por completo en cuanto a que no se puede hacer ninguna reunión oficial, ni festiva, ni ociosa. Mantenemos algunas actividades que se han hecho toda la vida, pero el resto de vida del barrio se pierde. ¿Lo que es actividad presencial, por ejemplo, se ha reducido a mínimos? Nada, cero los que estamos en la Junta Directiva. Para cuatro cosillas nos juntamos por videoconferencia y todo lo que es el contacto humano está prohibido. En reuniones de más de seis personas, entonces, pues lo evitamos. Hemos perdido club de lectura, fiestas, conmemoraciones de la patrona del barrio, todo. Ahora que más o menos se ve que a relativamente corto, medio plazo, puede venir la nueva normalidad, esta famosa, ¿con qué vais a empezar? A ver, nosotros retomaremos la vida normal como siempre. Las juntas directivas de las asociaciones vecinales somos voluntarios, que nos gusta hacer un barrio más bonito y que se pueda vivir mejor. Retomaremos como siempre y sí que tengo ilusión en que este periodo de aislamiento y de soledad haya hecho a los vecinos repensarse la necesidad de vivir más en barrio, en comunidad. Ha habido una buena noticia para el barrio y es que parece ser que va avanzando el pabellón multiusos del colegio al que se le piensa dar también uso vecinal para toda la ciudad, para el barrio. Supongo que eso es una buena noticia. ¿Y así lo valoráis o cómo lo valoráis? Muchísimo. A ver, recientemente ha salido por las noticias. Nosotros desde la asociación de vecinos no tenemos ninguna comunicación oficial y nos gustaría poder estar un poco supervisores o poder aportar nuestras ideas al proyecto para que cumpla todos los usos, ya que salgo a largo plazo. Pero las noticias estupendas. Hemos leído que efectivamente se va a empezar ahí a meter dinero, se va a presupuestar para la reivindicación tan antigua que es del propio colegio de necesitar un espacio cerrado grande para cuando haga mal tiempo, compartirla y tener deseo también de compartirla con el barrio. Pues si todo eso llega adelante, ojalá mis nietos cuando vayan a ese colegio puedan disfrutarlo. Comentábamos antes de empezar a grabar que sobre todo pedíais celeridad. Claro, a ver, ya los que llevamos en esto mucho tiempo queremos verlo, queremos dar ya los primeros pasitos. Y sí, pues claro, al final agota. Yo he agotado los nueve años de mi hija en ese colegio reivindicándolo y ya llevo cuatro de instituto. Entonces sí que tenemos muchas ganas de ver avances, claro. También se está tramitando la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística. ¿Qué cambiaríais a juicio vuestro en lo que es en el barrio? Bueno, a ver, nosotros en cuanto a espacios, aceras, cuando nos reunimos para poder hacer nuestras aportaciones, al ser un barrio moderno, creemos que está bien diseñado. Los espacios podrían calificarse, por ejemplo este que tenemos enfrente, por la calificación que tiene de terreno comercial, no puede ser zona verde. Entonces, en cuanto a delineación no estamos descontentos. En cuanto a que todos estos páramos que tenemos vayan llenándose de vida, pues sí que hicimos aportaciones y veremos si son escuchadas. Y ya la última, ¿se vive bien en el barrio de La Fanfresca? Hombre, yo estoy enamorado. Si estoy aquí participando en la asociación de vecinos e intentando hacerlo más bonito a las personas, es porque el espacio me encanta.